Hoy cumple un año mi padre De andar en el otro lado Dejo solida a mi madre Y el lugar abandonado Y no sé cómo avisarle Si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeño Alcanzo a ver sus errores Él se fue tras el dinero Sufriendo mil sin sabores Ella se pasó el invierno Añorando sus amores A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El mundo cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos de otro lado Se andan pasando de vidos Si los avientan por detrás Dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas Confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ellas Cuando les crece la frente Por eso quiero escribirle A mi padre una cartita Nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solida A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El mundo cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos de otro lado Se andan pasando de vidos A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El mundo cambia de dueño Y la mujer y al caballo Y la mujer de marido Y algunos de otro lado Se andan pasando de vidos Y ahora se acaba compadre Pero que quede claro Que esa es para el que se va Y no para el que espantan No para el que se va Gracias por ver el video.